El expresidente y nobel costarricense Oscar Arias celebró la puesta en marcha de la fase de implementación del Acuerdo de Paz. Arias advirtió sobre la importancia de la reinserción de los excombatientes de la guerrilla en la vida civil para evitar un nuevo espiral de violencia como ocurre en Guatemala y El Salvador. El expresidente centroamericano expresó su preocupación por el rumbo que está tomando la política estadounidense bajo el gobierno de Donald Trump. Arias, dos veces presidente de Costa Rica, rechazó postularse para un tercer mandato en las elecciones del 2018.